Hola amigas, les voy a hacer un tutorial de cómo hacernos un shongo super fácil Un shongo como, así que se mire bonito y grande No importa, y esto te sirve así, no importa si tienes mucho pelo o no tienes mucho pelo Te va a ayudar mucho Y lo que yo hice, bien, en Dola lo pueden conseguir Pero yo hice el mío propio con un calcetín Y así lo hice Una Dola Es super fácil como Ok Quiero cortarme un cupete, pero Un día esto lo voy a hacer Como si fuera una Una cola, pues es una cola Ok, ve para allá, córrele Dile a Daisy Ok, vamos a dar Del amor y la amistad Yo lo utilice este pinado No tiene que quedar perfecto Ok, ahora Voy a peinar el pelo Voy a pegar la luna y la voy a meter así Lo que voy a hacer es que lo voy a alargar así Y voy a peinar el pelo así como Desbaratado Ok, ahora lo que vamos a hacer es como hacer esto Y vamos a empezar a darle vuelta al chongo así como para adentro y metiendo también al mismo tiempo el pelo para adentro Y lo vamos a seguir haciendo así como para adentro y lo vamos a seguir haciendo así como para adentro y lo vamos a seguir haciendo Espero les haya gustado Este es mi chongo Gracias Gracias